Un partido especial para Felipe Melo. Este es uno de sus referentes de vida. Se pregunta la producción y claro, porque Felipe Melo... Con Tobio, con el jugador de Huracán. Claro, acá cambiando camisetas con Tobio. Con la 5 de Felipe Melo. Felipe Melo, siempre que tiene la oportunidad, dejan claro que es muy hincha de boca. Ahora tengo una pregunta, ¿va a ser titular hoy en Fluminense? Bueno, se habla, no es titular él habitualmente, pero se habla en las últimas horas que puede ser titular hoy a la noche. Te digo que sale con el guchillo entre los dientes, se enfrenta arriba. Porque habla tanto de boca. En sus redes sociales, los fines de semana... De la partida de boca. Sube imágenes él viendo los partidos de boca. Está jugando de 6. Se cree que hoy puede ser parte de la saga central. Que puede ser el segundo marcador central. Ahí metido atrás Felipe Melo, con lo que habla de boca, con lo que le gusta a la humareda con boca. Bueno, hoy si llega a jugar como titular para el Fluminense frente a River, va a tener un partido más que especial. Bueno, vamos a repasar entonces la historia de Felipe Melo y por qué hoy puede ser un partido muy especial. Felipe, una gran victoria, ¿no? Gracias a Dios. ¿Una gran victoria? Es la sensación de un sueño, porque yo soy hincha de boca aquí en Argentina, entonces para mí es muy importante. ¿Casi clasificado ya? A ver, ¿no es falta poco? Yo me río porque estaba viendo que la gente decía que Felipe Melo se iba a cagar en jugar aquí. Perdón por la palabra, pero yo estoy acostumbrado a jugar. Me encanta jugar en la cancha como de boca, ¿no? Con una afición, con los hinchas así tan bonitos, cantando todo el partido. Me encantan partidos así. ¿Por qué te hiciste hincha de boca? Bueno, primero, yo he visto muchos jugadores que me encantaban que jugaban en el boca, ¿no? Y por la mítica bombonera, por la hinchada de boca, toda la gente aquí en Brasil mira el boca. Así como mira también River Plate, pero el boca es una pasión de pequeño. Yo vi jugar a Riquelme, después jugué contra Riquelme en Villarreal. Bueno, hablar de Maradona no hace falta hablar de Maradona. Después de esquiar, unas patadas que pegaba de abajo arriba así, que me encantaba esquiar. ¿Esquiar? Esquiar. Hay que tener uno que mete huevos, si no, no solo por el fútbol que en el campeonato, hay que tener uno que mete huevos también. Gallina, esta mancha no se borra más. Hay que poner a Osvaldo para jugar, hay que poner a mi hermano Osvaldo para jugar, el matador, el matador o Osvaldo. Osvaldo, ya no. Mi hermano Osvaldo es Manfiel. Mirá vos. Pino a boca. Ojalá River 1 a 1, 1 a 1, boquita 1 a 0 y ya está. Muy confiado te veo. Vamos a decir, comenos, tengo que estar confiado. Es difícil, pero no es imposible. Bueno, siempre resultados. No, nunca fue campeón. River 1 a 1 y vos te ganó 1 a 0. Ah, tiene los monitores. Tiene la tele y la cómpu, todos juntos. No se pierde el detalle. No se pierde el detalle, está metidísimo, mirá. ¿Qué más? ¿Y esto? Mirá. Preguntarte por una situación del partido cuando echan a Matías Pérez Acuña, el jugador de Tigre, y ya te reí. Recibiste un insulto particular, ¿lo podés reproducir? No, no es insulto, no es insulto, normal, él salió dentro del partido, eso pasa, no es insulto. ¿Pero qué te dijo? Un chaval jugaba, estaba jugando, estaba respetándome, me llamó Bostero. Bostero, hijo de... ¿Bostero, hijo de pip, pip? ¿En ese momento qué pensás vos? ¿Cómo sabe este que yo soy hincha de Boca? ¿Y le dijiste algo o no? Para mí está muy importante. Igual me siguen en redes sociales. Ve que subo videos de... Viene partido de Boca, normal. Yo le he dicho que en Argentina somos estero. ¿Cómo Boca no contrató a Felipe Mello? ¿Me explicás? Mirálo, mirálo. Palmeira le gana a River, mirá. Claro, esta es la vuelta. El 3 a 0. ¿Cómo lo contrató Boca a Felipe Mello? La ida en Avellaneda, perdón. ¡No me lo paginas! Bueno, me agarró. Está loquecito. A ver. Germán Cano, veá. Que le regaló la tabla de Boca. La tabla de Boca. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el regalo. Germán Cano. Gracias.